la nueva producción vencer el miedo de rocio campo se estrenará el próximo 20 de enero por las estrellas a las seis y media de la tarde esta historia representa el regreso de rocio campo luego de estar varios años fuera de acuerdo con la productora este es un melodrama en el que la audiencia verá reflejadas ciertas situaciones que incluso podrían estar sufriendo en sus hogares la telenovela se llamó al inicio vencer el silencio pero lo cambiaron previo al estreno está protagonizada por paulina goto alcelia ramírez jay freser y emilia berjón además de danilo carrera y emmanuel palomares la trama también aborda temas como la violencia de género en sus diversas formas el acoso y el narco menudeo sin embargo la productora enfatiza que no es una telenovela educativa la telenovela vencer el miedo narrará las historias de cuatro mujeres de distintas edades cuyas vidas girarán en torno a temáticas sociales y familiares como el embarazo adolescente el acoso sexual y la violencia de género déjanos un me gusta y cuéntanos si vas a ver esta nueva producción